¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando un solo jugador defiende un side. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Bueno, tendríamos que empezar con esta jugada. Estiwi, el solito chicos y chicas, a falta de 15 segundos, estando todo su equipo en A y también en la base CT, se hace la ronda con esta maravillosa triple kill, si no me equivoco que fue... Bueno, cuatro fueron en total. Madre del amor hermoso. Esto fue muy, muy loco. Y con ello consiguieron remontar y ganar ese maravilloso Major. Y bueno, vamos a ver que... ¡Wow! Este es bueno, el de onda, si no me equivoco, ¿no? Con la diga, el tío. Fijaros a cuánta vida está. Se la suda, tío. Esto fue tocho, ¿eh? Esto fue tocho. Qué bien te tienes que sentir cuando haces esto, ¿eh? O sea, yo en mi caso, complicado con mi puntería, pero seguro que muchos de vosotros lo habéis conseguido. Y bueno, hoy también me gustaría aprovechar, mientras vemos este maravilloso vídeo, para hablar de la hazaña que ha conseguido Movistar Raiders. Chicos, ¿mis skins dan suerte o qué está pasando? Porque no sé si lo he contado, les he dejado varias skins. De hecho, el AWP de Zumbajos, el de Prince es mío. Tremenda jugada de Jax, por cierto. El AK, Wai Lotus, el David. A Alex también, no me acuerdo qué le di, pero... ¡Wow, eh! ¡Wow, wow, wow! Lo que estaba consiguiendo el equipo Movistar Raiders. De hecho, he visto como que hay un pequeño... Esperad un momento. Es que esta jugada me encanta, tío. Esta dice que es una de las mejores jugadas al Miguel que hay. Comentar que hay como una especie de... Yo no sé cómo llamarlo, tío. Uy, esta junior también es muy buena. Discusión, dejémoslo así. En la cual, en España al menos, dicen que no se hace eco de todas las hazañas que están haciendo los chicos de Movistar Raiders. Acaban de ganar una Dreamhack. Y después vienen a clasificarse a través del playing y luego cargarse a G2 y a Vitality y clasificarse como mínimo al evento presencial, que es la primera vez que lo hacen. Un evento de Tier 1 es en presencial, porque sí es cierto que se han clasificado para el Major, pero nunca de manera presencial. Con público me refiero, ¿no? Presenciales a los partidos, pero no con público. Y es la primera vez que se consigue, ¿no? Que un equipo español llegue a esas instancias, que es una puñetera locura. Ahí van a estar, chicos y chicas, los seis mejores equipos del mundo. O sea, donde ha llegado Movistar, ahí van a estar los seis mejores equipos del mundo. Lo cual es una absoluta locura. Es mindblowing, no sé cómo se dice. Pero súper contento por ellos, por todo lo que están consiguiendo. Yo con Mopo, por ejemplo, es una persona... Buah, esta es buenísima, tío. Esta es mi jugada favorita a AWP. Esta es mi jugada favorita a AWP. Es que es monstruoso lo que hace ahí Crissé. Y bueno, lo que iba a decir. Yo con Mopo he hablado muchísimo, con Mopo he jugado mucho. Nos hemos visto mucho en persona y demás. Con diferencia de jugadores, me he visto en el radio jamás con ojo. Y siempre me lo decía en plan, yo, Black, voy a ser el mejor del mundo. Voy a llegar a lo más lejos. Y eso me lo dijo años atrás. Y ver como esa confianza que tiene, ¿no? Y el trabajo que ha hecho durante tanto tiempo. Ha llegado por fin a darse un fruto. Me hace súper feliz, tío. Madre mía, Nexa. Con ese pedazo de 4K con la Deagle. Así que nada, chicos y chicas. Mañana juegan contra Navi, ¿vale? Y a partir de ahí, queden como queden. Van a jugar... Bueno, depende, ¿no? Si ganan o pierden. Sería viernes o sábado, ¿vale? Que serían los cuartos de final a semifinal. Si ganan a Navi semifinal y si no, cuartos de final. Pero pasa lo que pasa contra Navi, ya están clasificados. Pasa contra Navi, ¿no? Es como, han ganado a G2, que no están en su mejor momento. Han ganado a Vitality, que tampoco ejercen en su mejor momento. Pero son igualmente de los mejores equipos del mundo. Por muy mal momento en que estén, hay que ganarles, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Es como si el Real Madrid está en un mal momento y después te gana a Champions. Es como, es que es el mejor, ¿no? Y con el más de pasado y con muchísimos equipos. Y en Counter Strike, evidentemente, va a pasar lo mismo. Así que... Pues este clip... Digo, he visto a Sondaijaun. Digo, ¿estaba ese clip de Navi? No, no, pero estaba en Team Spirit. ¿Qué os parece Sondaijaun en Navi? Decidme en los comentarios también. ¿Os está gustando el jugador? ¿O creéis que...? Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Es que si ganan este evento... Yo creo que... Porque ganaron la Blast, ¿no? Yo no me equivoco. Así que, por lo tanto, si ganan la Blast... Uy, esta jugada de Stewie, por favor. Pero, una duda. La Blast ha sido de Stewie, C por 100, ¿no? Porque estaban cegadísimos. Él se lo oís, él se lo come. Inferno BombaDB está cerrado por este crack. Así que nada, chicos y chicas. Este es uno de los mejores vídeos que he encontrado con diferencia, ¿eh? Como solo una persona... Se puede hacer este tipo de barbaridades. Por cierto, mañana... Tengo idea de hacer los mejores vídeos. Joder, Miku, tío. Me da mucha pena a mí, Miku, tío. Me gustaba mucho. O sea... Y además es una persona que se imea bastante, que le da mucha caña, pero... No ha conseguido explotar, tío. No ha conseguido explotar. Y a mí, siempre que lo he visto, flipo, ¿eh? Los Santares. ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Con una sola Vigil se ha hecho a todo un Pulvay, tío. Menuda absoluta monstruosidad. Este clip me quiere sonar. Me quiere sonar. ¿Sabes? ¡Qué bien agachándose ahí! ¡El colateral, tío! Pues no me sonaba tanto. Hacía más over time, ¿eh? ¡El ins, tío! La madre que le puto parió. La madre que le puto parió, tío. La SG, tío. Cuando estaba rota, cabrón. Cuando estaba rotita, ¿eh? ¡Madre mía, tío! El Flamie... Mira, mira el Simplay. Cuando sonreía. Que por cierto, ahora hay varios jugadores en Barcelona. Simple, Perfecto y Vigil, ¿no? Por el tema, como sabéis. Es verdad. Este me acuerdo, me acuerdo. De este me acuerdo, tío. De Face All Diez. El gran equipo turco, tío. Como sabéis, por la problemática, ¿no? De Ucrania, o sea, de Ucrania-Rusia. Hay varios jugadores que se están moviendo. Y de hecho, cuando estuve en Portugal, me dijo... Bueno, una persona de Riot, que siempre, cuando estuvo en la Blas, en la que ganaron, también se estaba planteando seguirse a Portugal, ¿no? Porque a él, a lo mejor, por impuestos le beneficiaría muchísimo más. Porque en Portugal se pagan muchísimo menos impuestos que en España. Y, pero no, al final del momento parece que se quedan en Barcelona. O sea, no sé si hay alguien de Lisboa, le pido disculpas, pero entre Barcelona y Lisboa, yo creo que, claro, llama más Barcelona, pero depende si es lo que más le interesa, ¿no? A lo mejor una ciudad donde pueden hacer muchas más cosas o les interesa, pues eso, tener más dinero en el banco. Eso ya cada uno. A ver, maravillosa jugada de Red Dead, tío. Vamos a ver, Furia, vamos a ver los equipos por el Lower Bracket. Es que, ¿no os hacéis una idea lo jodido que es estar en el Lower Bracket de Colón? Es que están todos los equipos. Mira, me parece que se van a enfrentar Knit contra G2. También he visto que Face está por ahí. Me caen la puta, tío. Y es que si hubiera perdido Movistar contra Vitality, lo tenían jodido de cojones, ¿eh? Es que han ganado a los que tenían que ganar, tío, porque después, hostias. Y yo creo que Movistar ahora, con esas victorias, sin lugar a duda va a conseguir el mejor puesto de la historia que ha tenido un equipo español. Porque creo recordar que ahora tienen el 14, o sea, el 14 era como el máximo y están en el 16, o el 12 era el máximo y están en el 14 o algo así, ¿no? Están como a dos puestos de su mejor ranking. Pero evidentemente, si están los seis mejores equipos del mundo ahí, mínimo tienen que ser top 10, tío. Pensar que un equipo full español, chicos y chicas, top 10, es una absoluta barbaridad, tío. O sea, muy, muy heavy lo que hay que conseguir Movistar Raiders. Y me da pena, ¿no? Que todo el mundo tenga la sensación como que no se hacen eco de todo lo que está pasando. Porque yo pienso que sí se está haciendo eco, pero evidentemente no tanto como otros videojuegos. De hecho, hoy habéis visto una discusión de que una persona de LOL Quentin decía yo creo que lo que más os jode es que estén haciendo tanto y tenga tan pocos viewers. Porque creo que no llegamos ni a 10.000 viewers. Ojalá, ojalá nos aunemos todos. Yo he estado viendo todos los partidos de Movistar Raiders, tío. Pero eso también habría que hablar, ¿no? Tema de comunidad y demás. Y vamos a ver la última jugada. Y con esto vamos a acabar el vídeo del día que de hoy. Vamos a ver, Stewie. Stewie la bomba de B. Es que nombra a un dúo más icónico, cabrón. Es que va puto volando el animal. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.